Contenueve los triunfos hermosos Camino al templo te conocí Y al muerte niña tan poderosa Por vez primera vamos sentir Tiernas palabras Dije a tu hijo Dulcas caricias Te proveí Y al ver tu pecho De amor encido Ser tuyo siempre Fiel te juré ¡Ay cuántas veces la luz del día nos sorprendió! ¡Ay cuántas otras tus juramentos el cielo oyó! Esos momentos amada mía No olvidaré ¡Cuántos labios el beso amante! Mi alma de mí ¡Ay cuántas veces la luz del día nos sorprendió! ¡Ay cuántas veces la luz del día!